Les ofrecemos a continuación la palabra de William Melian, presidente del fútbol infantil de Atenas de Tala. Habla acerca de lo que fue la inauguración de la nueva red de iluminación de esta cancha. ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Luches! Ahí van prendiendo a poquito. Y este aplauso sea también para el personal de la dirección de Alumbrado. William, bueno, una obra muy importante aquí en el Complejo Deportivo. Bueno, buenas noches, señor Cabana. Ya estamos medio acostumbrados a estos temas. ¿Es verdad? Sí, no, la verdad que sí. Por suerte, es una obra linda. Se ve la buena iluminación que tenemos ahora en el Complejo. Y bueno, gracias a la comuna que se hizo cargo del tema. Y está, nosotros, todo lo que está haciendo para sumar, le estamos dando para adelante. Y bueno, una obra más. Una obra más que de a poquito van saliendo. Con sacrificio y trabajo, pero estamos luchándolo para eso. Se está trabajando a nivel de todo el departamento, en el fútbol infantil, para, bueno, inaugurar obras de este tipo. Y a su vez también, con un plus importante para las instituciones, como son el tema del consumo de la energía eléctrica, ¿no? Eso realmente es muy importante porque se hace muy difícil. Los costos hoy, costear la luz, se gasta, estos focos gastan mucho. La verdad que se hace muy difícil. Y gracias a la Intendencia, con este proyecto que armó, que está impecable. Aparte, una cosa que es para los niños, que es lo más importante que tenemos, que es para darle al país, para que saque el país adelante. Y más en los deportes, esto que está tan difícil la cosa, que mientras estén acá en el fútbol, en las canchas, están quemando las calorías, vamos a decir. Y no están con computadoras, que hoy en día es todo computación. Y volver al odiante, vamos a decir, al campito. Y que los juristas sigan jugando al fútbol. Y que lleven eso adentro, que es muy importante, me parece a mí. Luis, es una sana costumbre que nos encontremos en este tipo de inauguraciones. Sí, la verdad que sí. Y siempre con frío. Siempre con frío. Aquí nos grabe con verano. Claro. Bueno, ¿qué se ha hecho hoy aquí en la cancha de Atenas? Bueno, esto es un paso más de un programa que arrancamos hace cinco años. Que fue una decisión de los intendentes, en aquel momento de Marcos Carambula, y después de Amandú Borsi, de que a todas las canchas de fútbol infantil estén iluminadas y estén con un contador. Es una experiencia que está siendo muy bien vista en varios lugares, que es única, de los 19 departamentos, es el único departamento que lo está haciendo en todas las canchas. Y la verdad que es una pegada, porque no es solo asegurarnos. Nosotros veíamos, por ejemplo, la historia empieza en el 2006 cuando empezamos a recorrer clubes y canchas, con la creación de la dirección de deporte que no existía, y viendo la distinta necesidad de los clubes, entre otras cosas veíamos mucha precariedad en las instalaciones que existían. Bueno, esta cancha tenía una instalación muy bien hecha, pero tenía columnas de madera, me acuerdo, que después se empiezan a pudrir y se pueden caer, y bueno, hay que ver dónde caen y arriba de quién caen. Este no era uno de los clubes más críticos, este es un club que tiene mucho trabajo y la verdad que da gusto ver las instalaciones que tiene. Pero en algunos lugares nos preocupaban los cables, las conexiones precarias, bueno, muchos clubes que no tenían luz. Y además de eso, el costo de pagar la luz todos los meses, que uno que está en fútbol infantil de hace 30 años, que me tocó ser tesorero algunos años de club de fútbol infantil, sabe que afrontar los gastos mensuales para una institución de fútbol infantil es difícil, ¿no? No para todos es igual, porque no todas están al mismo nivel, o hay algunas que están en barrios muy, pero muy carenciados, y que por más que se ingenien y rasquen, no se puede, no sacan recursos, y sin embargo hacen una tarea para la agurizada del barrio que es fundamental. Entonces nosotros lo que decidimos fue sumarnos al trabajo que la gente hace, maravilloso, ese trabajo de contención, de atender al niño, de dar una posibilidad de que haga un deporte, que se divierta, que aprenda, y que por ahí salga un estuani, ¿no? Exacto. Como acá, que no es el objetivo con el que uno trabaja, pero bueno, bienvenido cuando pasa, porque nosotros queremos, claro, nosotros queremos que sigan saliendo estuanis, cabanis, y todos ellos salieron del fútbol infantil, o pasaron por el fútbol infantil. Entonces, no es el objetivo, pero bueno, bienvenido que el Uruguay tenga esta organización que permite que más de 60.000 niños y niñas puedan practicar el fútbol, y que de eso, bueno, por lo menos un 1% termina jugando a nivel profesional, y siguen manteniendo a Uruguay entre los 10 mejores países del mundo a nivel de fútbol, ¿no? Un país tan chiquito que hace eso, yo creo que es como una buena casa, que se sostiene porque tiene una buena base, y yo creo que el fútbol base del Uruguay, el fútbol infantil, es uno, por lo menos, de los escalones fundamentales que tiene nuestro deporte. Bueno, lo que estamos haciendo hoy es iluminando una cancha más, de las 70 que estamos iluminando, esta es la 50 y algo, que le ponemos las columnas, le ponemos los focos, le ponemos los cables, y le ponemos un contador a nombre del gobierno departamental para hacernos cargo del consumo de energía. Es una inversión importante que el departamento está haciendo, apostando al trabajo de los adultos que trabajan con los niños.